a veces yo la amo, a veces yo la odio A veces yo la amo a veces yo la odio Pero ella sigue siendo la dueña de mi todo Mi tesoro, la dueña de mi todo Ella sigue siendo la dueña de mi todo When we make love es intenso y pasional No hay quien nos pueda igualar Cuando peleamos la tercera nuclear Rápido le da con joder con Instagram La llamo pichea, me llama picheo Los dos nos gusta jugar con el fuego Texto candente, tiraera sin parar Me envía una foto con su pose sensual Le llego a casa ya vestida de bordel Estas noches nos vamos a joder La subo al cuarto, le hago el amor Fuerte, rudo, rápido y lento Entramos en movimiento Los vecinos dando en la pared Terminamos Y lo hacemos otra vez Y lo hacemos otra vez Y lo hacemos otra vez Terminamos Y lo hacemos otra vez A veces yo la amo, a veces yo la odio A veces yo la amo, a veces yo la odio A veces yo la amo, a veces yo la odio A veces yo la amo, a veces yo la odio Yo la amo, porque como ella no hay ninguna Ella tiene demasiado piquete, demasiado chula Le fascina que la caliente y que le te ternura Pero con solo mirarme se me para la sarduna Mucha frecura, hacemos vueltos en la cama Y después que terminamos a mi shirt como pijama Yo soy tu morenito, el que te da todo lo que quiera Y por más que estoy pa' ti, tú como sea me cero Odio que no estés segura de lo que tenemos beba También odio como te pones dramática de novela Odio que tú no comprendas que pa' mí eres lo más valioso Y que cuando estamos juntos me siento muy poderoso A veces yo la amo, a veces yo la odio A veces yo la amo, a veces yo la odio A veces yo la amo, a veces yo la odio Pero ella sigue siendo la dueña de mi todo Mi tesoro, la dueña de mi todo Ella sigue siendo la dueña de mi todo 17, 2 mensajes, 3, 8 mensajes No, phone number 704 Te he llamado varias veces y no me contestas el teléfono ¿Dónde? Y lo más importante es con quién estás Solamente un tonto y no daría mis llamadas Y de verdad ya estoy harta A veces yo la amo, a veces yo la odio De tu desconsideración y de tu pesada de respeto A veces yo la amo, a veces yo la odio Más vale que llames, bye A veces yo la amo, a veces yo la odio A veces yo la amo, a veces yo la odio A veces yo la amo, a veces yo la amo, a veces yo la amo A veces yo la amo, a veces yo la amo A veces yo la amo, a veces yo la amo